Mira, estamos aquí, podemos ver un poco como el avance también del crecimiento de la ciudad ha generado que las ciclovías empiecen a tomar mayor espacio, en algún momento pensar en una ciudad orientada hacia la bicicleta podía quizás sonar un poco extraño, pensar, crear una ciudad, empezar a trabajar las ciudades para pensar en la movilización a través de la bicicleta, pero hoy en día es una realidad y justamente queremos conversar acerca de ello, estamos con Aline Diffo, ella es fundadora de la Fundación Ciclos, mañana se va a estar realizando el seminario El Poder de la Bicicleta, y justamente primero queremos saludarte, buen día, y que nos comente acerca de lo que va a ocurrir ya mañana a partir de las 9 y media de la mañana. Sí, hola, ¿cómo están? Soy Aline, fundadora de Ciclos, mañana tenemos un interesante seminario a las 9 y media en el Salón Mural del edificio de Gore Bío Bío, se llama El Poder de la Bicicleta y abordaremos temáticas cicloinclusivas que podríamos llegar a replicar en la región del Bío Bío. Tendremos expositoras a nivel local e internacionales de Holanda y de España. Aline, consultarte por eso de lo que ha sido también el avance de la bicicleta, como medio de transporte, sobre todo en un territorio como la región del Bío Bío, que tampoco, y específicamente acá, el Gran Concepción, el territorio de la ciudad, que no son trayectos tan largos. Se pueden recorrer en bicicleta, uno puede, por ejemplo, llegar desde un punto de Talcahuano. Galo, Edgardo Vargas, nuestro director de contenido, lo hace toda la mañana, que viene desde Talcahuano hacia Concepción o desde Talcahuano hacia Chihuayante, por ejemplo. Los tiempos de traslado no son tan largos. Entonces, lo que significa para ustedes también comenzar a hacer estas instancias para poner el tema de pensar en la ciudad para la bicicleta. Sí. Mira, de hecho... En Concepción hay aproximadamente 50 kilómetros de ciclovías y hay tramos muy cortos, de aproximadamente 7 kilómetros o menos incluso, como por ejemplo desde Collao a Prat. Y, bueno, es una ciudad absolutamente pedaleable. Por eso es que la idea es que mañana en el seminario podamos aprender algunas políticas cicloinclusivas que se han dado en países como Holanda y España, porque son replicables acá en la región y en las ciudades de la región del Bío Bío. ¿Y cómo se comienza a ver ese tema también de las ciclovías? Porque sabemos que eso conlleva un plan también. No es como instalar una ciclovía, poner un espacio delimitado, sino que también hay una normativa que permite obviamente que las bicicletas circulen y obviamente así también evitar que pueda ocurrir algún accidente. Sí, exacto. Bueno, la idea es que nosotros podamos armar una red de colaboradores entre empresas privadas y también organismos públicos porque la idea de empezar a construir una ciudad más pedaleable, más amigable y más sustentable requiere que se unan muchos factores y muchos colaboradores. Por eso es que nosotros como Fundación Sin Fines de Lucro queremos empezar a desarrollar esta red de colaboradores para poder empezar a construir una ciudad más amigable. Concepción todavía no está al límite, de hecho hay muchas oportunidades para empezar a desarrollar cicloinclusión y es lo que queremos empezar a poner el tema sobre la mesa y mañana en el seminario va a estar muy interesante, así que están todos invitados. Oye, hay muchos recuerdos en torno a la bicicleta, algunos buenos y otros no tan agradables. Accidente, yo tuve un accidente en bicicleta aquí en el centro, Penquita, pero por ejemplo mi mamá cuando yo era bien pequeño y me acordé porque, mira, si tú te fijas acá, esta es tu y salí, ¿cierto? Sí. Sí, no, mira, te voy a contar, mira, lo que pasa es que mi mamá nosotros teníamos, cuando yo era pequeño, cuando me iba a dejar al jardín infantil, ella me iba a dejar justamente con el asiento también atrás y yo iba a la bicicleta, todas las mañanas mi mamá pedaleando para ir a dejarme, me acordé de dónde tenía, digamos, el asiento, sí, mira, qué bonito el asiento para ir trasladando también a pequeño, a la familia, eso también es para adultos, ¿no? Sí, también, o sea, un adulto chiquitito podría sentarse atrás de más. Alcanza de más. Alcanza de más. Una película famosa también que trasladaba gente atrás en la bicicleta, Machuca, claro, Machuca, una película icónica también del cine chileno. Me iban a preguntar algo, la escucho. Sí, Mati, porque hablamos de ciclo, inclusión, de todo lo que nos falta por ir avanzando en esta materia y lo que vamos a poder vivir en este seminario de copiar experiencias de otros lados, tomar ahí las buenas experiencias y los que debemos fortalecer también acá en el Gran Concepción pensando en la seguridad, ya que tú hablabas ahí de tu experiencia de chiquitito, muchas veces uno por desconocimiento, porque hay poca comunicación respecto a esto, comete errores en torno a la seguridad, sobre todo con niños y niñas. En mi caso, mi papá me llevaba al medio, en la barra y de hecho nos pegamos un forrazo, una caída, metí los pies en el rayo. Y claro, desconocimiento. Y cómo hemos ido también actualizando en esa materia y ciclos de conversaciones como esta ayudan a entregar también esas recomendaciones, tips y educación en general respecto a esta materia. Sí, claro, ahí la seguridad es un factor fundamental. Sabemos que existe una normativa, por ejemplo, que indica que hay que circular con casco, lo que tú señalas también. Bueno, yo cuando era pequeño también utilicé esa forma de transportarnos, de ir obviamente ahí cuando no teníamos asiento. Lo usé varias veces con mi familia, con mis primos para llegar de un lugar a otro. Les voy a consultar justamente, Alir, lo que significa también este tema de la seguridad, pero no solo de lo que es el tema vial como tal, sino que también lo que es para el transporte, para las personas que andan en bicicleta. Perfecto, mira, muy buen tema de conversación. Hay muchas personas hoy en día que se están trasladando por Concepción en bicicleta. De hecho, hay un estudio del MIMBU, de una de las ciclovías más concurridas en Concepción, en Roosevelt, en donde diariamente se ha medido más o menos 1.600 personas pasando en bicicleta, es un montón. Y sabemos también que la educación es importante en cuanto a temas de vialidad y lo que queremos también es poner puntos importantes sobre que la educación y el desarrollar educación que apunte a la seguridad vial es muy importante y es un tema que no se está haciendo mucho. En Concepción ya estamos con leyes de cicloinclusión aproximadamente hace 10 años, en que se le está exigiendo a los edificios que tengan estacionamientos de bicicleta y cosas de ese estilo que han llevado también a que se esté impulsando un poco más la cultura de la ciclovía y de andar en bicicleta. También son temas que vamos a tratar mañana en el seminario. De hecho, una de las expertas internacionales, que es Roxy Tack, de la Dutch Cycling Embassy, nos va a hablar un poco de seguridad vial y de las políticas que ellos han implementado en los Países Bajos. Bueno, ahí estaba un poco también lo que nos mencionaba Connie, la experiencia en el extranjero, de otras ciudades, la seguridad que también es muy importante y parte también de lo que significa vivir en ciudad tiene que ver con respetar a todas las personas quienes son parte de la vía, quienes son parte de las calles. Entonces ahí también, obviamente, el llamado es a los ciclistas a no transitar por las veredas, por ejemplo, a respetar también el espacio. Así como nosotros, los ciclistas, me uno de aquellos, exigimos que los vehículos, cuando nosotros transitamos por las calles, nos den un espacio y un margen, también hay que cumplir con aquello. Connie, te escucho. Mate, bueno, yo tuve toda mi vida la buena experiencia, la grata experiencia de transitar el Gran Concepción cuando vivía aquí a pasos de la universidad, pero en un minuto me aburrí por el tema de la seguridad, porque me robaban la bicicleta, en un año me robaron dos, tres bicicletas. ¿Qué pasa también con el tema de esa seguridad? ¿Cómo poder, en el caso de las personas que hoy nos están viendo y que deciden ocupar este medio de transporte, tengan toda la capacidad de seguridad para que no tengan problemáticas como esta? Ali, mira, Consi nos consulta acerca de lo que significa otro tema a nivel país y que también es una realidad en la cual estamos viviendo y que tiene que ver con la seguridad, pero a nivel de lo que significa la integridad física y el andar en bicicleta que también está expuesto, expuesta a que pueda ocurrir algún tipo de robo o la delincuencia obviamente se manifieste. ¿Cómo también esto se comienza a poner en perspectiva siendo parte de la ciudad? Y me imagino que también va a ser uno de los temas del seminario. Sí, bueno, por ejemplo, en España se han aplicado algunas alternativas, se han desarrollado APPs, que de repente esos fondos salen un poco de entidades públicas o de repente de empresas que apoyan proyectos proyectos que persiguen un poco la seguridad del ciclista, de su bicicleta y son cosas que todavía en Chile no se han desarrollado de manera tan masiva. Así que hay una gran oportunidad como empezar a desarrollar estas aplicaciones o medidas para proteger y resguardar al ciclista en sí. Sí, mañana también vamos a hablar de eso con la expositora internacional de España de Red Bici y vamos a poder un poco aprender sobre lo que ellos han aplicado en España y que son medidas muy replicables en Concepción en la región del Bío Bío y en Chile a nivel masivo. Ahí está entonces la respuesta a Consi. Claro, la experiencia del extranjero tal como lo había mencionado Connie va a ser fundamental para poder planificar lo que significa una ciudad en crecimiento porque Concepción, Talcahuano, Hualpen, Chihuayante, Tomé, Penco, todo lo que significa el Gran Concepción hoy en día está teniendo un crecimiento exponencial en cuanto a gente, en cuanto a personas, en cuanto por ejemplo al parque automotriz, sabemos también que es una ciudad universitaria, entonces hay mucha juventud, mucha obviamente posibilidad de que la bicicleta se transforme en un medio muy importante como ya lo habíamos visto y lo habíamos conversado anteriormente con algunas de las estadísticas que hemos podido también mostrarle a través de nuestro medio, o sea, la bicicleta es muy importante, fundamental en la región del Bío Bío actualmente y lo que falta también ahí es potenciarla a través de medidas públicas, de espacios que nos permitan que sea cada vez más quienes se suban justamente a una bicicleta. Esa es la invitación. Bueno, las inversiones que se van a hacer actualmente en materias de infraestructura y de diseño van a ser claros, van a tener una repercusión a largo plazo en la calidad de vida de los habitantes de la región y de Chile en general. Por eso es tan importante que podamos empezar a lograr consensos hoy en día para que estos diseños y estas infraestructuras en el futuro a nivel país persigan un equilibrio de la movilidad en Chile en general, de promocionar y promover espacios, el uso solidario y el espacio vial. Así es. Eso es muy importante. Bueno, ahí está Aline. Antes de despedirnos queremos que realicen la invitación para mañana para que la gente se sume y sepa acerca de también lo que se va a estar desarrollando en el Salón del Gobierno Regional. Bueno, mañana los esperamos a todos desde las 9 y media en el Salón Mural de Gori Bío Bío. Vamos a empezar con expositoras locales y seguido de expositoras internacionales de Holanda-España para después cerrar con un panel de expertos. Vamos a tener un coffee break también y, bueno, estamos muy emocionados. Es nuestra primera instancia como fundación para después empezar a definir nuestros lineamientos de trabajo el 2025. Así que estamos muy contentos, la verdad, y queremos que todos asistan a nuestro seminario pueden inscribirse en ciclos.org. La inscripción es totalmente gratuita. Así que eso, lo esperamos a todos. Gracias. Le agradecemos, Aline, por tu tiempo. También la invitación ya está hecha, ya lo sabe, a través de ciclos.org. Usted puede encontrar, obviamente, todo para la información para participar a partir de mañana a las 9.30 en el Salón Mural del Gobierno Regional. Y llegue en bicicleta, eso es fundamental. Lleguen en bicicleta ahora para que ahí se genere una instancia bonita también. Bueno, la dejamos con y con si le agradecemos también, obviamente, por el contacto y estaremos hablando más adelante. Un aplauso. Un gran trabajo siempre, nuestro querido Mati Schneider, desde el terreno, también desde la conducción. Siempre un gusto poder tenerte aquí, Mati. Nos vemos en nuevas instancias.